Me rebosó el gacha en la puerta de Puerto Rico Ya demasiado tarde deje su porquería Diga que están bregando, se crea su fantasía Espera, estoy contando, dime que tú decías Que tú estás bregando si la vez me prendía Le voy a regalar la prosa y pa' que nadie le llegue Degradando la peseta, man, soy otro level No quiero estar frío porque loco la tiene Tan claro de mí, pero que no soy usted No quiero estar frío porque loco la tiene No quiero estar frío porque loco la tiene No quiero estar frío porque loco la tiene No quiero estar frío porque loco la tiene